... Bueno, empezamos. Un paipito de la sala. Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir a una nueva edición de Interferencias. Este año damos un paso más con respecto a los anteriores. Ya somos un progreso internacional y además tenemos la fecha de la España que ha tenido la gentileza de venir y presentar sus aportaciones en lo que se refiere a las interferencias del Cine y la arquitectura. Gracias a las autoridades que están, a todos los compañeros que ha hecho posible que estemos aquí por la organización, que estén en su sitio más complejo que otros años. Esperamos que todo salga lo mejor posible. Gracias a todos los que estéis inscritos, los que no habéis cogido una bolsa y una publicación si queréis recogerla. Y os voy a dejar ya con el alcalde de Copa Ruiz, Juan Luis Guadilla, para que haga la presentación que estime oportuna. Y empezamos con la primera de las charlas. Buenos días a todos los que estéis aquí con vosotros. Gracias por venir a esta presentación y a este ciclo de Cine y Arquitectura. Voy a saber si te sigo tremendamente, vale, que vamos a dar paso a las ponencias. Tal vez nos cuente su posición, nuestra cosita, que tenemos todos aquí entre manos. Resóvanos un poquito y sin más, gracias por venir y vamos al jardín. Bueno, vamos a ir con la primera ponencia. El Museo Simil Sají, que está propuesto a un museo que se va a hacer en Nueva Murias. El doctor de Eja de Sánchez, que es el doctor de Cine y Arquitectos. El propio alcalde, tal vez, José Valepalle. Y a través de Teams, la hija de Carlos Simil, Judita, que creo que sigue por ahí, que te vendrá con vosotros. Muchas gracias. Buenos días, buongiorno para los que sé que han venido en Italia. Mi nombre es José Valepalle, miembro fundador del proyecto de recuperación del cementerio de Sají. Y hoy es un día fantástico. Es un día grande, es un día personalmente para mí, para los mis compañeros, un día soñado. Es el culmen a diez años de trabajo, empezados allá por el 2014. Que, bueno, pues en el día de hoy, por primera vez, de un modo oficial, en Covarrubias, vamos a comunicaros que tenemos la fortuna, la gran fortuna de poder haber trabajado en conseguir lo que es la culminación de estos diez años de trabajo. Diez años de trabajo que empezaron con mucho esfuerzo, ahí como podéis ver, con una invitación, no solo por nuestra parte, sino a la gente, para colaborar en un proyecto nacido por pasión, por cariño, por todo el esfuerzo del mundo, por parte de un grupo de voluntarios, como sube decir yo, un grupo de finkis amantes del cine, que contagiaron de su ilusión a otras muchas personas a nivel nacional y a nivel internacional. Como bien sabéis, todo eso reflejado en el documentario luego, por supuesto, una fecha que para mí personalmente no me puedo olvidar, 3 de octubre del 2015, primer día que se inició en las labores de reconstrucción, que podéis ver, fue la primera convocatoria de voluntarios, que luego hubo posteriones, y que ahí ese círculo empedrado, ese círculo empedrado de San Gil, que ahora podemos ver, una imagen de aquel día, una imagen la ha cogido a la rama, una imagen de aquel día en el que con toda la ilusión del mundo iniciábamos una andadura que pensábamos que culminaría en el año 2016 con los eventos que se realizaron en Sars, el Symposium y la llegada de numerosos referentes de colaboradores participantes de la película nuevamente a la camarca después de los 50 años de recobar. Ese círculo de San Gil fue el círculo que nos unió y nos llevó a vivir momentos, momentos fantásticos, recuerdos fantásticos, de alegría, de ilusión, porque todos los objetivos que nos proponíamos, los conseguíamos, hemos sido humildes, nuestras propuestas, nos pasábamos de frenada y siempre nos conseguíamos mucho más de lo esperado. Y esa alegría que transmite esa imagen, ahí en el 50 aniversario, en el 2016, en ese mes de julio, ahí está reflejada parte de algunos de mis compañeros, otros muchos no están en primera línea, han estado trabajando en segunda línea, algunos están por aquí, y bueno, una imagen que refleja ello. Otra imagen más de compañeros, de colaboradores, de aquellos momentos fantásticos de aquel año 2016. Y, bueno, a lo largo de este proyecto, nosotros pensábamos que el 2016 sería el colofón a ese proyecto, todos los años de trabajo, empezamos en el 2014, en el 2016 pensábamos que todo acabaría, una de las visitas más importantes y más esperadas fue la visita de Elisabeta y Yurita Simí, junto con Fabio Melelli, que fuimos en medio, un periodista italiano que vinieron de ellas, fui yo con mi compañero, con unos compañeros, fuimos a Barajas a buscarles, y, bueno, me fijamos en Barajas, con un poncho, con un sombrero vaquero, bueno, yo fue algo que recordamos con mucho cariño, y fue el momento en el que conocimos a Elisabeta Simí, y por primera vez, después de 50 años, regresaron aquí, a Covarrubias, de la Comarca de la Lanza. Lo que pensábamos que acabaría en el 2016, ese colofón, el simpósito y las visitas de esta gente, referente de la película de El mono, el fe y el malo, no quedó ahí, no quedó ahí. Y en el 2018, esa imagen de Clint Eastwood con la bandera de Fajón, como podéis ver, fue porque un documental que, evidentemente, teníamos mucha conclusión, en que no esperábamos que iba a llegar tan lejos, por supuesto, llegó al Festival de Cine Internacional de Tokio, se presentó en Tokio, en el festival más importante de Asia. A raíz de ese momento, el documental y todo lo que es la Comarca de la Lanza, se empezó a ver en Netflix, en 192 países, se empezó a ver las salas de cine de muchos lugares, incluso a nivel nacional, se empezó a proyectar en los festivales a nivel internacional más importantes, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Estados Unidos, Santa Bárbara, California, estamos hablando de que luego llegó a España, estamos hablando de que entonces llegó a los Goya del 2018 como finalistas, estamos hablando de que tuvo muchísima repercusión mediática y hizo que el proyecto siguiera ascendiendo y hizo que nosotros mismos los estuviéramos atrapados en una dinámica de viajes, de atender, de conocer gente, bueno, fantástico, todo maravilloso, pero que pensábamos también que iba a ser el colofón al proyecto. Pero no fue así, no fue así. El colofón al proyecto todavía seguía avanzando, y nos invitaron a Emmería, y pudimos, en esta imagen que podéis ver, y estamos un poco con Yurita Simi, cuando entregaron el premio Carlos Simi, que es uno de los premios que se entrega en el festival de Almería, Almería Busterfield Festival, aquí podéis ver a algunos de mis compañeros junto a la familia Simi, y además, en ese lugar tan especial, que es el Rancho McVeigh, justo donde se rodó la película hasta que llegó su hora. La siguiente película rodada después del buen enfermado, en el año 68, con Claudia Carlinale, con Charles Ronson, con Henry Fonda, bueno, un lugar fantástico y mítico. Tuvimos la oportunidad de comer, nada más y nada menos, con Claudia Carlinale, a la que pudimos generar una foto con su tumba, en un cementerio, pensábamos que nos iba a dar con la tumba a alguno en la cabeza, pero una mujer fantástica, una mujer cariñosa, una mujer cercana, se lo pasó genial con nosotros, y bueno, para nosotros, esos momentos bonitos que nos quedamos con ellos para el recuerdo. Aquí tenéis el Rancho McVeigh, siguiente película después de monos hermanos, el Rancho por la parte trasera, una foto también de mis compañeros, y por supuesto, un lugar muy especial para la familia Simi, imagen del 2016, ellos volvieron, volvieron el 50 aniversario, una imagen de familia delante de los de la lanza, que luego, luego, Judith Asini nos comentará por qué le dicen tanto cariño a ese lugar, lo dejamos para luego, ¿eh? Y una imagen, una imagen también del apoyo incondicional que hemos tenido por parte de todas las autoridades de la comarca, que desde mi persona ahora mismo, y en nombre de todos mis compañeros, queremos agradecer a todas las instituciones, a todos los ayuntamientos, evidentemente, quiero agradecer a Raúl Redilla, quiero agradecer a Millán Bermejo, porque inició parte del proceso de mediación para buscar la ubicación, Raúl, junto con Esmeralda, han dado el paso definitivo con el trabajo de Javier Sánchez, pero quiero agradecer a Oscar Izcara, anterior al cable, con quien, por desgracia, tuvimos la fortuna, la mala fortuna de vivir el momento más desagradable de todos estos momentos, que una compañera vuestra, que la quiero agradecer a José Ramonero, porque de aquí salieron proyectos de envergadura, como el tema del BIC, que ella hizo un trabajo fantástico, que ahora mismo Sánchez está dentro del libro blanco de los enclaves culturales de Castilla y León, reconocimiento patrimonial, para ese lugar por el que hemos trabajado tanto y que seguimos trabajando, y que ahora mismo nos ha traído a este momento de un proyecto de envergadura suprema. Quiero agradecer a todos los voluntarios que han colaborado, participado, a todas las instituciones, hablando con la Junta de Castilla y León, por supuesto, por su aportación económica directa que hemos tenido el 28 de diciembre, y eso ha hecho que este proyecto ya vea una viabilidad directa para llevarlo hacia donde queremos. Y a un método que deseamos, porque es un proyecto de envergadura internacional, no solo con acá, por supuesto, sino internacional, estamos hablando de estas películas de Cicero Síguera, películas coproducciones con diferentes países, principalmente Italia, España, Alemania, evidentemente Estados Unidos, y evidentemente esto va a traer para la comarca, deseamos y esperamos un corofón de turismo todavía aún mayor, un turismo además de envergadura, de calidad, y evidentemente para nosotros es un regalo, yo voy del cielo, que haya llegado desde aquí, esta por la fiesta. Quiero agradecer a una persona que desgraciadamente nos ha dejado hace poco más de un mes, la mujer de Carlos Chimi, que tuvo la visión de preservar el legado desde el año 2000, cuando falleció su marido, Carlos, tuvo la visión de preservar el legado, nos dejó a mediados de mes de diciembre, para ella era un sueño, este momento que estamos viviendo, era un sueño, y evidentemente lo que viviremos a partir de ahora, comenzar a venir a ese museo, quería tener un detalle también con ella, con la familia, porque de verdad hay que agradecerles que hayan pensado en Burgos, hayan pensado en Pobarrudias, para impulsar esta iniciativa. Y bueno, por último, le voy a dejar a la hija, a Yulita Sini, con quien os voy a dejar ahora, esta imagen es del 2016, pintando la tumba de su padre, y por supuesto su nombre, y luego vamos a la primera de la hija, muchas gracias por mi parte, y continuamos. Hola, Editha, buenas días. Buenas días, buenas días todos. Allora, yo hago un italiano, eh? Innanzitutto, volevo ringraziare tutti i presidenti di essere qui a condividere questo cammino meraviglioso e praticamente ringraziare sempre tutti quanti i voluntari per il lavoro, appunto, mi associo a tutte le parole che ha detto Giuseppe, hanno fatto praticamente dal 2014 ad oggi. E quindi siamo qui. Vado troppo veloce? Bueno, en primer lugar, queria dar las gracias por estar aquí con todos los presentes compartiendo este momento e este cammino meraviglioso. Quiero agradecer también a todos los voluntarios que han estado trabajando invenuando plenamente a las palabras que acaba de pronunciar Joseba sobre la evolución de este proyecto. Mi associo, appunto, alle parole di Joseba non c'è nient'altro da aggiungere quindi siamo arrivati a un punto dove il cammino può andare oltre e quindi magari aggiungere una ciliegina sulla torta. Come dice Joseba si, mia mamma alla fine è, grazie mio padre mia mamma è molto brava a tenere tutto l'archivio di papà di tutti i suoi film e quindi abbiamo pensato perché non prenderlo tutto e condividerlo con gli altri. No, come dico non tengo nada che aggiungere allo che ha dicho Joseba quando non saliamo in un punto deste cammino in cui solo nos queda recogere i frutti del que se ha fatto. È vero, mi madre tuvo il coraggio o la valentia di preservare di mantenere l'archivio di papà con tutte le film e abbiamo pensato che era importante facerlo pubblico. Vito vi domanderete come mai a Covarrubias questo piccolo gossip che anche vi già sanno perché appunto durante il periodo mentre mio padre girava il film con il prodotto del cattivo io sono stata concepita a Covarrubias e quindi diciamo è un cerchio che si chiude a Covarrubias Eso es histórico, o sea, tu padre, tu madre haciendo las labores y Clint Eastwood al lado, Eugenio Laviso, Cristóbal, bueno, 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 me recuerdo, me recuerdo. Entonces, creo que esto sea un proyecto muy ambicioso, muy bello, tenemos, tra l'altro, el bello es que, insieme a Giuseppe, insieme a Javier, insieme a todo el Ayuntamiento, tenemos, insieme, esta visión del Museo, muy vivo, interativo, dinámico, y, por lo tanto, somos todos alineados con lo mismo concepto de lo que deberá, así, venir fuera. Bueno, es decir, que, digamos, que este proyecto no hace sino cerrar el círculo, ¿no?, desde el momento en que me concibieron mis padres, en el norte. Es un proyecto, en resumen, muy bonito, un proyecto, y lo bueno de este proyecto es que todos compartimos lo mismo, o sea, no solamente Joseba, sino Javier, el Ayuntamiento, todos compartimos la idea de que este museo sea un museo vivo, un museo abierto, dinámico, es decir, que todos estamos de acuerdo en torno a este concepto, ¿no?, que nos une a todos. Y, ¿qué hay algo que decirles? Te agradezco nuevamente por estar aquí, pero a este punto preferiré dejar la palabra a ti, pero a este punto, quizás, en el caso, ya hay algo que decir. Bueno, ¿qué más decir? Pues agradecer de nuevo por la invitación y ceder la palabra a los que van a tener muchas cosas que decir. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias, Yolita, por tu explicación de los eventos y cómo ha conseguido que el museo recale en Covarridas. Yo creo que es un lujo que recale aquí. Podría haber estado en Los Ángeles, en Roma, en cualquier parte del mundo, y acaba en Covarrubias, un pueblo de Burgos, de 500 habitantes. Así que, muchísimas gracias por mi parte, y por la parte de la invitación, por haber pensado en nosotros, para que esté aquí el legado de mi padre. Bueno, pues, vamos a pasar un poquito a ver un poco quién era Carlos Simi. Bueno, Carlos Simi era, entre todo, arquitecto, un arquitecto romano, y que también construyó edificios. Aquí tenemos, por ejemplo, la villa que construyó para Alberto Grimaldi. Alberto Grimaldi era el productor de... un productor italiano muy conocido y que produjo los mayores éxitos del cine italiano. Y, sobre todo, todas las películas de Sergio Leone y de otros, por ejemplo, Último Tango en París, también fue un buen productor. Pues, esta es la vivienda que creó para Alberto Grimaldi y que, después, con el tiempo, es donde vive la familia de Sergio Leone. La imagen que tenéis arriba son las oficinas que creó también para Alberto Grimaldi. Este es otro edificio que construyó Carlos en Lisboa, una torre entre medianeras, un edificio entre medianeras de apartamentos de los años 70, en los que, bueno, pues, se puede apreciar que era un arquitecto comprometido, comprometido por el movimiento contemporáneo. Es decir, que tuvo una labor como arquitecto importante. Tuvo otra faceta como actor, aunque esta fue evidente muy breve, casi en forma de cambio, apareciendo como el banquero en el banco del paso en la película de la muerte, que tenía un presidencial en 1965. Este es... Este es Lee Van Cleef y aquí tenemos a Carlos. Y aquí le tenemos en Monument Valley con Sergio Leone. Yo creo que este era el rodaje de la parte americana hasta que llegó su hora. Bueno, mucha gente dice que Sergio Leone tenía como dos manos, ¿no? Una mano era Ennio Morricone, la música era una de las partes principales de la habitación de sus películas. No se me oía, ¿verdad? Y la otra mano era Carlos Ingrid, que era encargado de ambientar y de crear todas esas escenografías donde se grababan todas las películas, ¿no? Donde... que caracterizaban a ese espagueti western. Es... la imagen de esos espaguetis se lo debemos a Carlos Ingrid y de muchas otras películas que veremos más adelante. Aquí vemos a Carlos Ingrid. Esto es la zona que está entre Covarría y Ortigüela, pasando el consisterio de San Pedro Alganza. Aquí está revisando las obras, las pincheras de la batalla del puente de la Mistón. Al fondo veis los cortados que están cerca del baile de los buitres y que aparecen en la película, ¿no? El puente sobre el río Alganza. El río Alganza le veis por aquí al fondo, que se secó, en aquel momento se redujo su caudal para que pareciese, pues, un río diferente. Y bueno, trabajó en un montón de películas. Esto se ha sacado de Internet Movie Databases. No solo trabajó con películas, pero este, sino que hizo también otro... un montón de... otro tipo de películas, ¿no? Y en ellas trabajaba tanto en el diseño del vestuario, como en el diseño de producción y como en la dirección de arte. Es decir, controlaba todos los aspectos artísticos y escenográficos de las películas en las que trabajaba. Tuvo muchos reconocimientos. Aquí solo figuran los principales. Entre ellos figura el premio Nascua de Asiento, que es el premio de la crítica italiana, el diseño italiano, a la mejor escenografía por Era sin una vez en América. El premio David de Noratelo, que es el equivalente a Rosbolla en España, por VIX. Ciak de Oro, también de una de la prensa italiana, por VIX. Nominado al David de Noratelo en el año 93, año siguiente por Davali di Pietra. Y también le dieron el premio León y Memoria en el Almería Western Film Festival. Y de hecho, uno de los premios a la contribución técnico-artística de ese festival tiene el nombre de Carlos Sink. Y también su trabajo y sus dibujos han visitado el mundo por numerosas exposiciones. Empezando por el Festival del Cine Mediterráneo de Montpellier en el año 98, después en el Museo Nacional del Oeste Americano en Otri, en Los Ángeles, en el año 2005. En Salas de los Infantes, en el año del 50, aniversario de Bono, Follido y Malo. Después en la Cinemática Francesa, en París, en el año 2018. En Tabernas, en Almería, cuando le dieron el premio y Memoria a Leone. Y en el Agapacis, en Roma, la más reciente, en el año 2020. Como podéis ver, el trabajo de Simi podía haberse quedado en cualquiera de estos lugares y acabará en Torvaluques. Os voy a presentar un poco las películas más famosas y conocidas. No voy a entrar en todas en las que trabajo. Pero desde luego hay que nominar a la trilogía del dólar. Y sobre todo, al bueno, el feo y el malo con la que acabó la trilogía. Las rodadas en el año 64, 65 y 66. En las que actuaron Klinis, Lee Van Cleef, Eli Wallet y Jean-Marie Abolonte. A mí me encantan estas otras dos películas, apenas otras son muy conocidas. Estas también, que son las que llamo yo, las de Eras y una vez. Eras y una vez en el oeste, en el año 68. En el que trabajó con Henry Fonda, Claudio Cardenale y Charles Bronson. Y que hemos visto antes las imágenes del rancho, donde se habían fotografiado cuando visitaron el festival de tabernas. Y Eras y una vez en América, para mí personalmente, una de las mejores películas del cine. En la que trabajaron Robert De Niro, James Wood, Jennifer Connelly, George Presti. Una película muy conocida, si no la desvistos, animo todos a verla. Son cuatro horas, pero merecen la pena. Evidentemente, aquí tenemos que hablar de El mono del follo y el malo. Que es lo que se rodó en la comarca de la Tlanza. Carlos Simi diseñó y controló absolutamente toda la producción artística. Aquí veis el diseño de los trajes de los tres protagonistas de la película. Y en esta parte de aquí también veréis incluso cómo diseñaba hasta el armamento que se utilizaba en la película. Llegaba absolutamente a todos los detalles. Este es el diseño para el puente de Armstrong. Puente que, además de salir en la película, es famoso porque lo pudieron que volar tres veces para poder grabar una escena épica. Y la cual definía hasta el detalle de la mapostería de la estructura de madera. Esto es el fuerte de Betterville, algo que se está recuperando ahora, a través del parque natural. En el cual también se definieron las torres de vigilancia, las empalizadas. Todavía existe la zanja perimetral, el foso, que es donde ahora se van a reconstruir las empalizadas con la madera quebada del incendio de hace un par de años. Y por supuesto, para mí lo que es la mejor escenografía de toda la película, es una escenografía que se basa en la naturaleza. Que es la del cementerio, el duero final, el cementerio de Sazfil. Una intervención que se aprovecha de la topografía del lugar, de esa especie de coliseo que conforman todas las tubas alrededor del círculo central de piedra. Donde se hace, donde se filmó el trielo final, el duelo final. Aquí abajo veis que diseñaba hasta las tumbas, cada una de las tumbas y las diversas formas de las tumbas también eran objetos de su control. Y pues queríamos mostrar otra película que no fuese un western. En este caso, Eras y Naves en América. Aquí tenemos una de las calles de Brooklyn. Estos planos miden cerca de tres o cuatro metros de largo. O sea, se dibujaba todos los anunzados de las viviendas aprovechando las escenografías de Brooklyn y definía todo. Las escaleras, las balconadas y sobre todo, creaba una ambientación. Aquí vemos esa calle de Brooklyn, las imágenes de la primera parte de la película cuando son jóvenes, los protagonistas. Esta es una de las imágenes de ambientación. No solo eran los técnicos en los que se daban alzados y detalles constructivos, sino que se dibujaba la ambientación que se pretendía crear en esas calles. Este es el barrio chino, donde después Robert De Niro va a uno de los fumadores de opio. Un poco, hasta incluso la ubicación de los cestos, los canastos, los toldos, los logotipos chinos, se controlaba todo desde el diseño de sí. Estos son los planos del fumadero de opio, donde Robert De Niro se evade y recuerda los tiempos anteriores. Aquí definía cómo se tenía que construir el lugar, dónde se situaban las camillas, dónde dormían los que estaban ahí con sus pensamientos, digamos. Aquí tenemos los alzados y las imágenes del interior. Una sección constructiva del propio escenario. Aquí vemos la imagen, que se corresponde con ese alzado. No solo la ambientación y lo que figuran los planos, sino también la iluminación, la atmósfera, el humo, el vestuario, todo eso se controlaba desde el diseño. Y aquí tenemos otro dibujo de lo que era el bar de Pat Moe, uno de los escenarios no bien más conocidos de la película. Aquí veis el lucernario octogonal, en el que después aparecería la joven Jennifer Connelly bailando frente al futuro Robert De Niro. En esta imagen. Se pasa de esos planos y de esas limitaciones a estas escenografías, en las cuales también la harina, la iluminación son muy importantes. Y todo esto lo controlaba Carlos. Vamos a centrarnos ahora en el museo, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo. A mí me quedaría bien. Vamos bien, vamos a hacerlo un poco rápido. Pues, Covarrubias, ahora mismo estamos aquí, en esta sala. El recorrido habitual, el que hacen todos los turistas que vienen a Covarrubias, es por aquí. Lo que visitan son las principales plazas y monumentos de Covarrubias. Entonces, la Plaza Mayor, este es el archivo, la plaza de Doña Sancha, la colegiata de San Cosme y San Damián, y toda esta parte de aquí. El museo se ubica en la otra parte, en la parte que no era tan noble, era la parte del consejo, donde vivía la gente del pueblo. Es de calles más estrechitas y es un sitio que merece mucho la pena visitar. Y que los turistas no suelen visitarlo tantos, no están conocidos. Esta es la iglesia de Santo Tomás, que era la iglesia del pueblo, del consejo, y el edificio donde vamos a ubicar es este edificio pequeñito de aquí. Esta es la casilla de Santo Tomás, un edificio que servía de auxiliar a la parroquia de Santo Tomás. Y veis aquí todo este espacio tan grande, este es el huerto de Dios, es donde estaban las huertas de la parroquia, y veis el tamaño que tiene. Es el espacio libre más grande de Covarrubias, y la verdad es que es un espacio que muy poquita gente conoce porque está muy escondido. Bueno, lo veis también en este plano, la casita azul, esta parte de aquí es la casilla de Santo Tomás, esta parte de aquí es el huerto de Dios, y el atrio de acceso a la iglesia de Santo Tomás y al museo, que será esta parte de aquí. La intervención no solo se va a focalizar en la casilla, sino que va a tratar también los espacios libres que hay alrededor del museo, que consideramos que son muy importantes. Y tratar de generar otro recorrido precioso, desde la plaza de Obispo Peña y el partido de Obispo Peña, hasta llegar a la iglesia de Santo Tomás, paralelo al más turístico, pero desde luego que tan importante como el otro. Y esta es una cortofoto un poco más en detalle. Esto que veis aquí es la iglesia de Santo Tomás. La casilla es este pequeño edificio cúbico, tiene más o menos unos 8 metros de largo, 8 metros de fondo y unos 8 metros de alto. Este es el atrio de acceso al museo y este es otro atrio profesional de acceso a la casilla de Santo Tomás. Y esta parte de aquí es el huerto de Dios, que veis que ya tiene una especie de anfiteatro creado, o es una especie que no, tiene un anfiteatro creado, y una zona ajardinada que queremos recuperar. Estas son las imágenes, este es el acceso a la casilla de Santo Tomás, esta es la iglesia de Santo Tomás, este que vemos aquí es ese jardín alargado que llega hasta la casilla y que realmente era el cementerio antiguo del consejo del pueblo. Y esta es la parte del huerto de Dios, ¿no? El jardín y el anfiteatro que hay creado detrás. La casilla, el edificio que se va a realizar es este de aquí. Y estas son imágenes del interior. El interior se ha usado para muchas cosas, almacén de decorados, por ejemplo, va a volver a recuperarnos decorados, como centro de operaciones del centro de iniciativas turísticas, como el local de ensayo del grupo de teatro de Covarrubias. Y estas son las imágenes que son muy importantes que se ven desde la planta de arriba. Aquí vemos el huerto de Dios, que la verdad es que recuerda mucho al propio cementerio del Sazfil, ¿no? Ese anfiteatro natural, la peña de San Carlos que se ve reflejada en el lienzo de la muralla norte que se ve desde el puerto de Dios y la vegetación que hay por delante, ¿no? Ese futuro bosque de San Carlos. Y esta es una imagen que se ve del jardín de acceso, ¿no? Desde la ventana de la parte superior. Estos son los planos, un poco de la casilla. Veis que es un edificio que está completamente exento, solo tiene una escalera y un par de pilares o tres de la estructura, pero está completamente cerrado. Y este es el tabello que tiene. Aquí vemos una sección, tiene dos plantas, planta baja y primera, y una especie de planta bajo abierta que está sin uso. Vamos a meternos un poco con el concepto del museo, porque yo creo que al final un edificio y sobre todo un museo tiene que reflejar lo que se va a exponer en él y no ser simplemente un museo. Tenemos que hacer un museo para un escenógrafo, alguien que creaba escenografías, realidades diferentes a las que podemos ver, ¿no? Ficciones, jugaba con la ficción y con la realidad. Y esto también lo tiene que reflejar el edificio, ¿no? Entonces uno de los conceptos en los que vas al proyecto del museo es el mito de la caverna de Platón. Lo recuerdo brevemente, pues básicamente había unos prisioneros metidos dentro de una caverna que estaban atados detrás de un muro y solo podían ver unas sombras que se proyectaban desde atrás. Sus captores hacían pasar unos objetos, proyectaban una luz y lo único que conocían estos prisioneros eran esas sombras, ¿no? Podéis ver el parralismo que hay de esto por encima. Después uno de los prisioneros consigue escapar, va detrás del muro y ve que efectivamente les están engañando, ¿no? Que hay gente pasando objetos y que son esas sombras las que son capaces de ver la realidad que están viendo. Y después sube a un nivel todavía superior, consigue escaparse de la caverna y llega a ver lo que es la realidad, ¿no? Sale del sol, ve los campos, digamos que Platón esto lo asemeja con la voluntad, con el pensamiento, con la inteligencia, con el mundo de las ideas, ¿no? Y esto es algo que también queremos reflejar en el museo. Hay muchas películas que han reflejado el mito de la caverna de la caverna de Platón, desde el show de Truman, donde tienen a una persona completamente engañada para un show televisivo, de Matrix, evidentemente, la granja mecánica de Stanley Kubrick, donde el personaje principal para redimirle y educarle lo que hacen es proyectar de imágenes, ¿no? Volve a recordar esta idea de nativa de las imágenes. Y desde luego también la rosa púrpura del caído de Woody Allen, en la que el personaje femenino principal ve las ideas del resto de las vidas del resto de la gente, que son como las sombras que no reflejan su propia vida, y se enamora de uno de los personajes de una de las películas que ve, hasta el punto de que el personaje sale de la pantalla y va a conocer a esta persona. Esta idea de la pantalla que separa la realidad de la ficción es algo que también queremos reflejar en mí. Y, por supuesto, las escenografías. Bueno, pues aquí vemos que un plató de cine, un plató de televisión, básicamente, cuando se ruedan interiores, pues son unos fondos que se decoran y por arriba está todo, ¿no? El audio, la iluminación, absolutamente todo eso lo esconde. Aquí vemos también una falsa fachada, como en estos pueblos que hizo León y otras escenografías, son falsas fachadas y detrás se ve una estructura. Si te pasas por detrás de un decorado, ves el engaño. Y también es interesante ver ese engaño. Y, por ejemplo, también aquí ver cómo se juega con la luz, ¿no? La luz es muy importante en el control de estas escenografías. La luz puede hacer que un escenario sea creíble o no sea creíble. Y, desde luego, que se basa en el cementerio de Sazgil, la obra más icónica, yo creo, que se ha rodado en la comarca de la Plaza, ¿no? Veis un poquito el paisaje que queremos reflejar. Este es el círculo empedrado donde se hizo el trielo, ese auditorio natural donde se colocan las cruces, el parque de Sabinas que hay detrás del museo, ¿no? Y que tenemos casi reflejado ahora mismo en el puerto de Dios, en el jardín que hay detrás del museo, ¿no? El anfiteatro que hay creado ahora mismo. Esta zona que es la que queremos ajardinar por amigo del parque natural de Sabinares de la Lanza y que queremos recrear, ¿no? Vamos a plantar sabinas aquí en esta parte. Porque la sabina es un árbol que crece en terrenos muy malos, que no necesita una gran profundidad en raíces. En esta parte hay bastantes bodegas, no podemos hacer plantaciones con raíces muy potentes. Y la sabina es perfectamente adecuada y queremos que refleje esta imagen, ¿no? Y va a reflejar esa imagen del parque natural. Y al fondo esto sería, esto es el pienso norte de la muralla medieval de Covarrubias y es lo que refleja perfectamente la peña de San Carlos y la peña de Carazo, ¿no? Y otra de las ideas es ese parque de cruces y de sepulturas en las que Eli Wallach va buscando como un loco en la escena final, la secultura de Arte. Esta es un poco la imagen, una vista cenital del proyecto. En el atrio delantero, ¿qué queremos hacer? Es el atrio que se está usando ahora para acceder a la Iglesia de Santo Tomás. Queremos hacer un pequeño parque travel, bastante comedido con plantaciones de flores aromáticas que se dan en la zona, ¿no? Esto evidentemente nos va a ayudar todo con el asesoramiento del parque natural. Este es el camino profesional de acceso, la casilla y el puerto de Dios con el auditorio. Otra imagen en tres dimensiones. Aquí ya empezáis a ver el bosque de Sabinas y os voy a hacer un pequeño travel, un travel cinematográfico para que podamos visitar el museo, ¿no? Este sería el acceso al museo. Nos va a recibir la silueta de Jim Eastwood, es un paralelismo a la silueta de Jim Eastwood que hay en el parque del cemitério de San Gil, que es el mismo paralelismo que hay entre la estatua de la princesa Cristina que tenemos aquí en la colegiata y la que hay contra copia exactamente igual en Noruega. Y este camino profesional, ese parque, vamos a reflejarlo también como un paseo entre tumbas. Vamos a exponer parte expositiva del museo, no cabe todo dentro de la casilla porque es muy pequeña, pero vamos a crear una imagen de atravesar ese cementerio que realmente es un cementerio. O sea, esto sí que es un cementerio de verdad y que vamos a volver a recrear como una escenografía de otro cementerio con carteles de la película, informaciones sobre el museo de Carlos Sivio. De nuevo, vamos a jugar con la realidad y con la ficción continuamente, recrear espacios donde no lo sabía pero que realmente son lo que son, como es en este caso este cementerio. Una vez que entramos en la casilla, va a haber dos plantas, ¿no? Como hemos comentado, la planta baja va a ser la caverna donde están los prisioneros. Va a ser un espacio completamente ciego, sin ventanas y que vamos a potenciar las texturas que tiene el propio edificio, que es la piedra. La piedra de la iglesia de San Dólamas y la piedra que cierra la planta baja del edificio. Detrás también vamos a colocar un planchón de acero que es el que va a ocultar la escalera y solo encontraremos una iluminación al fondo. Será donde se proyecten películas o escenas de películas referidas a Carlos Sivio. O sea, que sería como entrar como en un cine, un espacio completamente a oscuro que sería la caverna de Platón. Estamos tirando aquí, por detrás de ese planchón de acero estaría la escalera y subiríamos por la escalera. Aquí el prisionero de Platón que está escapando de la caverna y llegaríamos a la planta de arriba, que es un espacio completamente luminoso. El prisionero, digamos, que allá ha descubierto aquí que las sombras las producen otros, ¿no? Estamos en un segundo nivel de consciencia, de realidad. Y lo que vamos a abrir es un gran ventanal que funciona como realmente como una pantalla en el cual se va a ver el vuelvo de Dios, que es la regeneración del cementerio de San Díl. Volvemos otra vez a jugar con la realidad y la ficción, ¿no? Estamos dando la vuelta. Girando sobre nosotros mismos volveremos a ver el parque por el que hemos accedido. Y subiríamos por esta escalera de Caracol, que sería una escalera de uso privado, porque en la parte de arriba... Bueno, aquí me... A ver si... No, aquí. La distribución de estas salas, lo que queremos hacer es que sea un espacio diáfano y jugar con pequeñas escenografías. Nos hacen falta metros cuadrados para exponer todo el trabajo que tiene Carlos Sini. Entonces hay que duplicarlo con mamparas, mamparas bajas que se van a nominar desde arriba, como en un plató de cine, ¿no? Y estas mamparas van a poder ser móviles y se van a poder crear rico de ruidos según nos interese y según lo que andamos exponiendo, ya que en la planta de arriba va a ser para exposiciones temporales. No se puede exponer todo el trabajo de Carlos Sini. Entonces en la parte de abajo vamos a hablar del bueno en Femagón, en la parte de arriba vamos a hablar exclusivamente... Bueno, exclusivamente no, de todo el resto de las películas que ha... Perdón, que ha logrado. Perdón, aquí en la planta de abajo veis que podemos retirar todas esas mamparas y crear una sala de cine. Y en la planta de arriba, pues con estas mamparas móviles, con estas pequeñas escenografías, vamos a poder diseñar la exposición que nos interese a nosotros dependiendo de la película que queramos enseñar, ¿no? Esta es otra visión, porque no solo se van a enseñar dibujos, se van a enseñar también vestuario y otros elementos de atleto que tienen las familias, ¿sí? Y en esas escenografías que veíamos subiríamos al nivel superior. Esta planta no existe, la vamos a crear ahora y es donde va a estar el centro de investigación del museo. Un centro donde va a estar el material digitalizado de Carlos Sini, donde habrá una biblioteca especializada y donde podrán venir los investigadores a conocer más sobre la obra de Sini. Está formada solo con policarbonato, trastúpido blanco, que nos va a dar una luz blanquecina, pero sin que sepamos muy bien la realidad, ¿no? Aquí es donde hemos llegado al tercer nivel de consciencia del mito de la caverna del Platón. Ya conocemos perfectamente el mundo de las ideas. Por aquí, de esta ventana a pantalla del centro del museo, desde donde vamos a poder ver la actividad del museo desde el puerto de Dios, desde el galería del puerto de Dios, o bien desde el museo atravesando esa pantalla o ese espejo, veremos la imagen del cemitério de Sazfil o del puerto de Dios. Esta sería la imagen de la fachada posterior. Lo que vamos a hacer es crear una falsa fachada, igual que en las escenografías de Sazfil, ¿no? Va a estar también hecha con el policarbonato traslúcido, pero queremos que se vea la fachada que hay detrás, la fachada real del edificio, porque nos interesa que se vea el artificio al que jugaba siempre las construcciones de Carlos Sini, ¿no? Esta es la imagen de la parte de atrás con respecto al cemitério de Sazfil, la recreación del cemitério de Sazfil, y esta fachada también va a funcionar como iluminación. Hay que trabajar con esa iluminación, que también es importante en las escenografías, y va a ser una fachada retroiluminada, que es la que nos va a iluminar todo el puerto de Dios a la recreación del cemitério de Sazfil. Y aquí hemos acabado la presentación del museo. Quería agradecer, desde luego, otra vez, a la familia Sini por dejar su obra aquí, al Ayuntamiento de Juan Luis por el apoyo continuo que han mostrado a este proyecto y a otros proyectos del cemitério, al Parque Natural, a la oficina del Parque Natural, que desde el principio les ha encantado la idea y que ahí se han mostrado siempre muy colaborativos, a la Universidad de Burgos también, porque son un poco los que van a hacer la gestión cultural del museo, muy importante, para que no sea un museo en el que solo se ven cosas, sino que funcione como un museo vivo. Y pues, a todas las instituciones que nos van a financiar y que van a permitir que esto sea realizado. Muchas gracias también a vosotros por asistir. Tenemos diez minutos antes de la siguiente ponencia. Y ahora, como han venido gente de la prensa, si tenéis alguna pregunta que hacernos a nosotros, pues las atendemos. Os comentamos que después, por no recasar todas las conferencias, iremos a visitar la casilla de Santo Tomás, que es donde se va a hacer la realidad del edificio para el museo, y allí también podéis, si queréis, continuar con las preguntas. Así que, perfecto, si no... Bueno, hay algún compañero más de los que estamos impulsando el proyecto, que podéis preguntar a cualquiera de nosotros, Javi, si queréis preguntar ahora alguna pregunta, y tenemos nueve minutos, y si no, como comentas, podemos hacerlo fuera, como sea más fácil. No, más que nada, porque igual algún... Alguien del público también quiere preguntar algo, quizás ahora, que tenemos nueve minutos, os podéis hacer alguna pregunta en relación con lo que se ha comentado hoy, a la jornada de hoy. También, si queréis, o Lluvita, o podemos preguntar a Lluvita, que tenemos la fortuna de tenerla online. Yo creo que, igual, que ella no va a poder estar nuevo, podéis preguntarle algo a ella, y os puede responder, y tengo la productora aquí. Sí, yo a Lluvita sí que, la verdad que ya, el primer lugar que ya, bueno, se ha hecho localmente, sale forma norte de su madre, a la que siempre se sintió muy unida. Y sí quería preguntarle, Camila, yo sé, o por qué ha sido interlocutor de la familia, es amigo de la familia. Perdona, así no te va a oír. No sé si, le vamos a traducir algo. Vale, no, le va a traducir. Haz la pregunta, te traduce y... Ah, sí. Bueno, mira. Bueno, es una pregunta un poco para los dos, para Lluvita y para Joseba, como interlocutor de la familia. Joseba, Lluvita, ¿cuánto comienza esta idea? No sé. No, acércate. Ahora. Vale. Bueno, decía que es una pregunta para, para los dos, para Joseba, para Yudita, porque Joseba ha sido el interlocutor de la familia, es una amistad hecha hace muchísimo tiempo. ¿Cuánto nace esta posible idea de crear este museo en Covarrubias? ¿Cuál es ese momento exacto, cuál es esa conversación exacta entre tú, Joseba, y Lluvita y Yudita, y Lluvita y Lluvita? Entonces, hay un momento en concreto. Ahora. Vale. Hácelo, ¿cuál es ese momento exacto, Lluvita, ¿cuál es ese momento exacto en el que pensáis en la creación de este museo, y concretamente en Covarrubias? ¿Cuándo hace ese click? ¿Cuándo comienza esta idea? ¿Cuándo ha nacido la creación de este museo en Covarrubias? ¿Cuándo ha nacido la creación de este museo? ¿Cuándo ha nacido la creación de este museo en Covarrubias? ¿Cuándo ha nacido la creación de este museo en Covarrubias? Allora, innanzitutto ringrazio per haber recordado mi mamá, grazie. Diciamo que l'idea del museo era dopo di tempo, soprattutto después de que he participado, he estado invitada a participar en los diseños de mi padre en la vida de vuestra y he notado el gran interés de la mujer. Gracias por el pésame, por la muerte de mi madre en primer lugar. La idea del museo ha estado siempre en pie, sobre todo cuando hemos hablado, he conversado con ellos y he notado el gran interés que tenían también, como yo, en mostrar las escenografías de mi padre, en materia de mi padre. Chiaramente, mi padre amaba la España, mi padre, digamos, ha lasciado un poco de testimonianza, un poco sparse en toda la España, aquí también está en la Paz, porque, en la Paz, en la Paz, la Paz, en la Paz, en la Paz y también en la Paz. Claro que, estábando en la Paz, En mi mente, he iniziado a pensar en Covarrubia sobre todo por el hecho que a mí me gustan los estudios y entonces, repito, respecto a lo que he dicho antes que era concebida en Covarrubia, y al final, no lo sé, era una sensación. He pensado que podía ser este lugar, el lugar, visto que, por otro lado, en Interland, existe el área de mi papá con toda la tonografía que ha construido en Covarrubia. Mi padre amaba España y hay testimonios de su trabajo en muchos lugares, en otros lugares, entre otros concretamente en tabernas, donde construyó todas esas escenografías. Pero es cierto que cuando yo vi el gran trabajo, la gran pasión que habían puesto los voluntarios en sacar adelante esta idea del cementerio de Sargil, bueno, y aparte de lo que he dicho, de que mis padres me concibieron en Covarrubia y esta relación sentimental, yo no sé, tuve como la sensación de que este era el lugar realmente, esta tierra de interior donde se creó este cementerio, este era el lugar donde situar el museo con el material de mi papá. Ha habido, por añadir, han sido dos años de recorrido, que llegó la propuesta por parte de Iurita, a raíz principalmente de la exposición que hubo en el 2005 en el Autry Museum de California y la gran repercusión que hubo por parte del público existente. Fue donde la familia empezaba a levantar ella. Pero hace dos años fue cuando nos llegó la propuesta aquí, a la comarca. Evidentemente este recorrido no ha sido fácil. Ha sido muchísimo trabajo, muchísimas gestiones, evidentemente el Parque Natural, gracias por la gestión, por la colaboración, por la participación a los ayuntamientos que evidentemente esto se agarró en primer lugar con Santo Domingo de Silos por ser responsable del cementerio. A raíz de ahí se agarró en Covarrubia, se barajó la posibilidad de que se albergara en el monasterio, ahora que sabemos que se va a incluir la luz eléctrica y se va a adecuar esa estancia y además se ha rehabilitado hace un tiempo, pero si no me había sido potente y se le quiere dar evidentemente un uso, se bajaron diferentes posibilidades hasta que definitivamente, después de mucho sorpresario, de mucho hablar y de mucho diálogo, recayó definitivamente sobre la casilla de Santo Tomás en Covarrubias. El recorrido ha sido largo, ese es un resumen de estos dos años y bueno, así ha sido un poco el resumen de lo que ha comentado Yurita, lo que os admito yo, que han sido muchas gestiones como siempre, mucho diálogo, muchas reuniones hasta dar con el lugar adecuado. Sí, Mayudita, su madre... Sí, Mayudita, el Carlos ha trabajado en particularmente toda España, en Madrid, aquí en Burgos. ¿Han habido otros sitios o lugares donde se han ofendido albergar el museo para toda obra de su padre? La pregunta es si tu padre, tu papá ha trabajado en Madrid, en Almería, y esta proposición es venida de otros lugares como en Madrid o en América? ¿Hay otras proposiciones para apoyar el museo? ¿No? No, no, no. No, no. No, 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 no... donde, apunto, existen tres lugares que mi padre ha construido. Pero, después, la escelta estaba para Covarrubias. Entonces, ya es Covarrubias. Inicialmente, se consideró la posibilidad de instalar en el Museo un tablero, donde mi padre construyó tres escenografías importantes. Pero, no, finalmente, el lugar de elección, el lugar que elegido fue Covarrubias. Quiero mandar un mensaje de saludo y que, evidentemente, este museo es un museo de todos. Y Almería, que es una tierra que tenemos un vínculo fantástico con ellos, somos conscientes de que, evidentemente, a priori podrían tener más valor el museo de su vida allí. Porque hay tres espacios realizados para esta película, que son el Rancho McPay, como he dicho, también vosotras, el Fort Bram, que se construyó para el rodaje de Mono Firmado, y el Mini Hollywood, que se construyó para el rodaje de Mono Firmado, y los tres lugares están en pie. Son lugares que son parte sistemáticos, pero la gestión, la gestión es privada. Y la familia Simi, la única condición que puso, era que el espacio fuera albergado en un espacio público. Y os quiero enseñar que la familia Simi ha recibido propuestas económicas para poder vender el legado de Carlos Simi, y la familia Simi lo que ha deseado siempre, es que el público, ese público que tanto quiere este cine y tal, este género, estas películas que tanto marcaron una época, es que puedan disfrutarlo, y tenemos la suerte de que van a poder disfrutarlo aquí en Codanobias. Si queréis nos movemos ahora, si hay alguien del público que luego quiera necesitar el edificio, lo podemos hacer en descanso en las portadas, pero si queréis que lo hayamos ahora a la festa del edificio, yo quería agradecer a Rosario Ramos, que es la que nos ha hecho del TVP de ahora mismo, que ha sido todo y un poco de contar con ella. Y nos despedimos de Yudita. Y nos despedimos de Yudita, Yudita, nos vemos.